¿Cómo sabe comprender tu piel? ¿Cómo lograr que tú pienses en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa. Es porque te hicieron de piedra me explotar ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción. Aunque parece que tú no lo escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa. Es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras, que mi amor...